¡Kelly! ¿Qué pasa, Suquito? Estaba tomando agua. ¿Hiciste el reto del tatuaje? Ah, ¿tenía que hacerme un tatuaje? ¿Dónde está la piña? ¡Ay, no! Kelly, ¿no te tatuaste la piña? Es la prueba de amor. Kelly, ¿no te quieres, Suco? Señora, no diga mentiras. Yo sí me tatué la piña. No, no puede ser. Te la hiciste por mí. Me dolió, pero yo sí te quiero, Suco. Ella quiere enamorar a Suco. Y yo sí me tatué, pero era una sorpresa. Pero ya no vale la pena. ¡Quiero ver el tatuaje! Es que todavía no puedes verlo. ¿Qué? ¿Y por qué no? Porque... ¡Auch! Es que me duele todavía. ¡Es falso! ¿Qué dijiste, niña? Ella no tiene ningún tatuaje. ¡Scar, quítate ese papel! ¡Está bien! ¡No! ¡Suscríbete para la parte 2!